Ay, claro que sí, hablamos de zacatecanos que abrazaron de vuelta a los suyos luego de muchos años, algunos décadas sin verse. En el caso del señor Murillo Saldívar y María Concepción Durán tenían, fíjese, 17 años de no ver a sus hijos. De igual manera, felicitas Velasco Durán, estaba inmensamente feliz después de varios años de no ver a su familia. Estas imágenes corresponden a los emotivos reencuentros que ocurrieron en Forward como parte del programa Corazón de Plata. Siempre celebramos estos reencuentros porque están llenos de sentimiento, de anhelo, de alegría. Las imágenes realmente son tan emotivas y no solamente ahora zacatecanos logran tener este tipo de visas, porque les dan la visa por 10 años, tienen que estar aquí 30 días y luego de aquí pueden regresar a Zacatecas y ya esas personas de la tercera edad pueden venir cuando ellos quieran a ver a sus familiares. Ahora otros estados también se han unido a Corazón de Plata bajo otro tipo de nombres. Con gusto siempre saludamos a los ilustres nuevos visitantes de Metropel. Bienvenidos. Llamado a todos en casa a apapacharlos. Ay, sí, arriba Zacatecas. Llamado a todos en casa.